Hola chicos, bienvenidos a este vídeo. Como sabrán, trabajo algunas páginas para ganar dinero en internet. Ya llevo mucho tiempo trabajando este tipo de páginas y en realidad trabajo muchísimas páginas en internet. No solamente trabajo una, trabajo como 60 páginas. Y es que esto es así, en internet hay que buscar nuevas opciones y también hay algunas que son muy sencillas, solamente es dar un clic, dar un rol y por eso es que tenemos la oportunidad de trabajar con muchas plataformas. En este caso no puedo compartirles las 60 o todas las páginas que trabajo en un solo vídeo. Lo que he hecho es que a lo largo del tiempo he comprobado que hay páginas que valen la pena trabajar y hay algunas que realmente no valen la pena. En este vídeo quiero compartirles cuáles son las páginas que yo considero que valen la pena de trabajar. Entiendo que no se gana tanto, cuando yo empecé a trabajar en internet yo soy una persona que conoce muchas cosas, soy diseñadora gráfica, sé hacer muchas cosas a la vez. Puedo optar por varios trabajos, pero cuando yo me puse a trabajar en internet me gustó la facilidad de estas páginas. No quiere decir que se tenga que quedar con estas páginas, simplemente pueden ser una oportunidad para que puedan iniciar a trabajar y ganar dinero en internet, sacan un poco de saldo, ganan un poco de dinero en internet, ganan experiencia y posteriormente ya pueden comenzar a trabajar en otras páginas, pueden vender afiliados de Amazon, pueden vender en Hotmart, pueden hacer cursos, pueden trabajar en YouTube, pueden hacer muchísimas cosas, las opciones hay muchas, pero estas páginas que yo les comparto prácticamente son para poder iniciar, para ver algunas ganancias, entonces simplemente son para eso, las pueden contemplar y las primeras páginas que quiero compartir me parecen que son importantes porque son para ganar criptomonedas. Para mí el futuro viene ya en las criptomonedas, es la mejor inversión que podemos hacer en estos momentos, comprar criptomonedas, sabemos que si hubiéramos comprado Bitcoin en su momento, en estos momentos fuéramos prácticamente millonarios, pero nunca es tarde para empezar, por lo cual las primeras páginas que quiero comentarles son cómo ganar criptomonedas de forma muy fácil, que son faucets, que son las páginas que realmente más utilizamos y las que a mí más me han gustado, para empezar, vamos a empezar con Freelitecoin y FreeEthereum, son dos páginas con las cuales podemos reclamar gratis, es forma gratuita, hay varias opciones, podemos multiplicar, podemos entrar en una lotería, podemos ganar, por ejemplo en Freelitecoin podemos reclamar, simplemente, bueno, nos registramos, voy a dejarles todos los enlaces en una entrada a un blog, ahí van a tener todos los enlaces de registro y tan solo ingresan a la página y aquí está la opción, aquí puedes dar clic en esta casilla y clicamos en este botón verde que es Roll Number y aquí te asignará una cantidad, una cantidad de Litecoin dependiendo del número que caiga en esta parte, con eso ya tendremos agregado un poco de saldo para estar retirando vía Litecoin, también está la opción de esta misma página que es FreeEthereum, hacemos lo mismo, también damos aquí un Roll, clicamos aquí en la casilla y clicamos también en este botón verde, con ello estaremos reclamando cada hora fracciones de Ethereum y de Litecoin, es muy fácil, cualquier persona lo puede hacer cada hora, podemos tener abiertas estas páginas y estar reclamando, algo importante de estas páginas es que también si nosotros almacenamos nuestros fondos nos dan un poquito de intereses o el hecho de no estar retirando continuamente, se va almacenando esta cantidad y nos dan intereses y lo importante es que son páginas que están pagando, aquí tengo pruebas de pago, me acaban de depositar aquí en Bitso en mi monedero, recibí pagos de Litecoin y de Ethereum, aquí están ya como completados y de Litecoin recibí esta cantidad, vamos a pegarla aquí y lo que cobré son 2 dólares con 76 centavos, es poco, pero de Ethereum, de Ethereum cobré esta cantidad, que es esta, son 13 dólares con 37 centavos, sé que es poco, pero finalmente si nosotros lo almacenamos y con el tiempo lo cambiamos, más adelante podremos, esta es una inversión que tenemos ahí y más adelante podemos ganar más dinero conforme suba o baje el precio de Ethereum y de Litecoin. y otra de las opciones que no puede faltar es FreeBitcoin, una página muy antigua, la primera página que empecé a ganar dinero con Bitcoin, esta página es de las primeras que me pagó y me encanta, me encanta FreeBitcoin, altamente recomendada, tan solo también tenemos que dar clic aquí en Roll cada hora y reclamamos fracciones de Bitcoin, también podemos multiplicar, también podemos guardar saldo y aquí damos clic solamente en este botón y nos estarán asignando fracciones para poder retirar en Bitcoin. Y aquí también tengo comprobante de pago de FreeBitcoin. Si vamos a mi moneda de Bitso, aquí tengo que he ganado 29.162 satoshis, esto ya antes era muy poquito, ahorita ya ha estado subiendo y si lo convertimos en PRIV, aquí aparece que son 9 dólares con 25 centavos, entonces son pequeñas cantidades, pero que van sumando finalmente y que vamos almacenando Bitcoin para un futuro. Esta es otra de las opciones FreeBitcoin. Y otra de las opciones que tenemos disponibles es AdBTC Top, es una página con la cual también ganaremos satoshis, ganaremos Bitcoin, pero esta es una PTC, tendremos que ver aquí anuncios, hay varios anuncios para ver y con esta publicidad estaremos también ganando dinero para poder retirar más adelante. Ha aumentado un poquito su retiro porque antes era un poquito más bajo, en la actualidad todavía no alcanzo este mínimo, pero ya he retirado varias veces de la página. En mi historial de retiros ya tengo que he cobrado varias veces a Fawcett Pay, aquí también en Bitcoin a mi monedero y aquí está como pagado. Entonces también esta página es otra de las opciones que tenemos para ganar criptomonedas y otra de las opciones bastante recomendadas es Cointiply. Cointiply es un sitio bastante diverso, tiene muchas cosas por hacer, tiene una Fawcett, podemos ganar dinero contestando encuestas, podemos ganar dinero viendo videos, haciendo juegos, hay varias opciones, tiene muchas oportunidades para ganar. Me gusta esta PTC porque se me hace sencilla y hay personas que la trabajan full, la trabajan prácticamente todo el día y con eso pueden obtener muy buenas ganancias y llegar rápido al mínimo de pago, su mínimo de retiro. Con todas las opciones que tiene aquí en Ganar Monedas son todas estas opciones que tenemos disponibles. Podemos ver que son bastantes, solamente es venir a explorar el sitio y podremos obtener muy buenas ganancias. Aquí se pueden visualizar dos pagos que me ha hecho la página, cobré en Bitcoin y también cobré en lo que es Dogecoin. La página nos puede pagar en las dos monedas que es Dogecoin y Bitcoin. Así que aquí también están estos retiros que me ha pagado, aquí ya está como retirado y se ha depositado, no tiene problemas en pagar tampoco Cointiply, por eso es otra de las opciones que les presento. Y para variar un poco el contenido, las páginas de encuestas, saben que a mí me encanta contestar encuestas, más que nada por la facilidad para ganar estos ingresos. En países como México, que es el mío, tengo disponibles bastantes encuestas, tengo todas estas encuestas para contestar y en minutos puedo ganar algunos dólares. Yo sé que también no es mucho, pero es la facilidad con la que puedo retirar. Por ejemplo, aquí tengo una encuesta de nueve dólares con veintiocho centavos y dura cuarenta y siete minutos y es un poquito larga. Y también es cuestión de si la puedo contestar o no, pero regularmente algunas de las encuestas que tengo sí las puedo contestar y en un día puedo ganar hasta diez dólares con este tipo de páginas. He ganado en Isense hasta veinticinco dólares diarios y creo que eso en ninguna página me lo da así de fácil. Por eso es que recomiendo mucho Isense porque con encuestas podemos generar buenos ingresos. No digo que ya nos quedemos toda la vida contestando encuestas. Yo sé que hay formas de ganar dinero, mejores formas de ganar dinero, pero estas son opciones con las cuales podemos empezar. Y regularmente tengo muchos comprantes de pago porque estoy retirando continuamente de Isense. Y Isense también es del mismo grupo que es la página de Swagbooks. Esta página, son las dos páginas, son páginas encuestadoras del mismo grupo que pertenecen al grupo Prodech. Si alguna página de encuestas tendría que recomendar, son estas dos páginas. Más que nada por su antigüedad, ya tienen muchísimos años en línea y podemos confiar que son páginas que pagan. De regular store así aparece el pago y tengo muchos pagos de esta página. Son actuales, son actuales los comprobantes de pago de que siguen pagando y que podemos confiar en trabajar en estas páginas encuestadoras. Y otra página que me encanta es Survey Time, es otra página de encuestas. Esta página es muy característica porque es la única página que nos paga al instante. Esta página, si nosotros venimos y nos registramos en su sitio, vamos a poder empezar a contestar encuestas inmediatamente. Tenemos que llenar nuestro perfil, nos van a hacer algunas preguntas. Ya tengo en el canal algún tutorial de Survey Time y con esta página simplemente empiezas a registrarte, llenas las preguntas e inmediatamente te va a lanzar varias encuestas que puedes realizar. Cuando tú termines de realizar esta encuesta, te va a pagar un dólar por cada encuesta que realices. Esto es buenísimo porque inmediatamente te va a preguntar tu correo de PayPal para que te haga tu depósito y tú ya inmediatamente tengas tu pago ya acreditado en tu monedero de PayPal. Ninguna página hace eso, por eso me gusta Survey Time. Aquí podemos dar clic en empezar ya y empezar a contestar ya encuestas en línea y ganar estos ingresos desde casa. Algo interesante también de Survey Time tiene este sistema de afiliados invitamos amigos. Nosotros vamos a poder invitar y nos estarán pagando un dólar también por cada amigo que invitemos. Y a inicio de cada mes nos estará haciendo nuestro pago por los amigos que hayamos invitado. A mí cada mes me ha estado depositando porque he invitado a algunas personas y me acaba de llegar un pago aparte de lo que son las encuestas de que te paga un dólar por cada encuesta me ha depositado aquí 11 dólares por el hecho de invitar amigos. Este es por el programa de afiliados. Así que también de todas estas páginas les recomiendo no solamente que trabajen en los sitios sino también que promocionen. Ya saben que yo tengo mi grupo de referidos gratis en internet en donde pueden promocionar todos estos tipos de páginas y pueden conseguir referidos. Van a hacer una publicación comentan regularmente mucho más cuando tienes una prueba de pago es más fácil que a las personas se animen y que vean que realmente está pagando la página porque hay tantas estafas que yo recomiendo más que juntes tu mínimo de retiro o que obtengas tu prueba de pago y vayas a grupos de Facebook a promocionar cada una de estas páginas y si promocionas las páginas que te estoy comentando en este video puedes ganar muy buen dinero muy buenas ganancias en un mes no solamente por tu trabajo sino también por el sistema de afiliados que es el objetivo no recomiendo que trabajemos tantas páginas al inicio con que nos concentremos en determinadas páginas unas 5 o 6 páginas que nos concentremos en conseguir referidos y trabajarlas con eso vamos a ver nuestras primeras ganancias y nos vamos a animar a trabajar cada día más en internet y siguiendo la línea de las encuestas tenemos también SuperPayMe un sitio pagando desde el 2012 ya tiene bastante tiempo por hacer encuestas y también por su muro de ofertas tiene muchas opciones disponibles también tiene sistema de afiliados si queremos invitar amigos y sigue pagando aquí tengo algunos movimientos que me ha depositado por ejemplo aquí 10 dólares con 8 centavos y la página algo que tiene muy bueno es que nos da 20 centavos de dólar por el registro y podemos retirar a partir de un dólar esto es muy bueno porque prácticamente nos registramos hacemos una encuesta y estaremos retirando y la página tarda más o menos dos horas en enviarnos nuestro pago a Paypal hay páginas que tardan hasta 30 días en pagar pero por ejemplo SuperPayMe es de las páginas que nos pagan más rápido por eso la recomiendo recomiendo que la tengamos en nuestro portafolio y una de las páginas más completas para generar ingresos por internet está en Bux es un sitio ya también bastante antiguo que está pagando que paga en Bitcoin por Payet tiene muchos procesadores de pago y paga cada semana es una página que paga puntual cuando llegamos al mínimo de retiro que son los 10 dólares esta página me encanta porque tiene muchas opciones tiene que podemos ver anuncios podemos hacer tareas podemos hacer inscripciones podemos trabajar con TikTok podemos referir personas también tiene muro de ofertas muro de encuestas tiene cashback de AliExpress tiene enlaces tiene una lotería tiene bastantes opciones para ganar por eso podemos utilizar Timebooks porque poco a poco vamos a ir generando ingresos también como lo comento es bueno que nosotros utilicemos el sistema de referidos para que podamos retirar mucho más rápido pero es otro sitio de los cuales me consta que están pagando aquí tengo el historial de pagos todos estos pagos me han realizado ya son bastantes pagos porque ya llevo tiempo trabajando ya llevo más o menos 800 más de 800 dólares ganados y aquí están los comprobantes por ejemplo de 14 dólares con 45 de 10 dólares y mi método de pago es por medio de bitcoin así que sigue pagando sigue pagando Timebooks y podemos seguirla utilizando para generar ganancias por medio de internet y el último de los sitios que tengo que sugerirles para contestar encuestas es Marketagen hay muchísimas páginas de encuestas pero creo que estas son de las mejores que podemos trabajar y que no deben de faltar porque por ejemplo Marketagen tiene muchas opciones tiene muchas encuestas disponibles mucho más para países como son España Argentina Estados Unidos y México podemos utilizar esta opción también tiene su sistema de referidos y nos paga en euros es lo que me gusta que tiene varias opciones tiene sistema de referidos y que paga muy rápido también nos paga en euros y aquí tengo un comprobante de Marketagen que me ha pagado 10 euros podemos estar retirando en el sitio y algo bueno es que esta página ya tiene 20 años pagando es súper raro encontrar páginas tan antiguas pero Marketagen ya tiene muchísimos años en línea y confiamos que va a seguir trabajando en internet en este 2021 sobre todo y para concluir el video creo que son bastantes páginas las que les he recomendado sé que son bastantes y a lo mejor los puedo confundir un poco solamente quería mostrarles que en realidad se puede generar ingresos en internet y ustedes pueden elegir qué páginas trabajan y cuáles no en este caso tal vez no les guste trabajar con estas páginas dando rol o no les guste trabajar haciendo tareas o haciendo encuestas por eso es que quiero darles la opción comentarles que también existe una forma de ganar dinero en internet criptomonedas sobre todo y lo podemos hacer por medio de videos si nosotros queremos si nos gusta hacer videos podemos subir videos a esta plataforma que se llama Elbri tú creas un canal muy similar a YouTube no tienes que monetizar no es como YouTube que tienes que esperar las 4000 horas de visualización o que tengas suscriptores tú desde que subes tu primer video ya puedes empezar a ganar dinero en Elbri más que nada son criptomonedas paga en su criptomoneda pero esto es importante son Elbicréditos los que vas a estar recibiendo pero lo puedes cambiar por la moneda de tu país esto es fácil ya al final cuando consigues los ingresos los cambiamos y los podemos cambiar por la moneda de nuestro país pero lo importante es que tú desde un inicio ya puedes empezar a subir videos y en Elbri nos ganamos propinas en cada video aparece la opción de donar y nos van dando algunas recompensas por estar en la plataforma por subir videos por ver videos y eso es lo que me llama la atención yo por pocos videos subí uno o dos videos nada más y gané pude retirar 19 dólares por utilizar Elbri entonces igual no es mucho pero es otra de las opciones que tenemos si yo subí solamente un video pero si tú subes videos de calidad si buscas algunas personas que realmente se interesen en tu contenido y creas contenido de calidad es importante que lo hagas para que así también obtengas ingresos también algo bueno es que puedes enlazar tu canal de YouTube puedes subir los mismos videos a Elbri y también generar ingresos así que no solamente estarías ganando de YouTube sino también estarías ganando de Elbri yo no he trabajado mucho Elbri últimamente porque he tenido mucho trabajo han pasado muchas cosas pero también es otra de las opciones que tenemos y te recomiendo que crees tu canal en Elbri y que comiences a compartir contenido esto nunca está de más en algún momento puedes ganar algunos Elbri credits puedes ganar más dinero y lo puedes canjear por subir videos hay personas que les encantan hacer videos y si tú puedes generar ingresos con tu pasión que bien lo puedes hacer a través de Elbri estas son las opciones que tengo para comentarte son bastantes te voy a dejar en la cajita de información un enlace a mi blog en el que puedes saber cómo utilizar estas plataformas de qué tratan y cómo las puedes utilizar para generar realmente ingresos toda la información la dejo en ese post en este video solamente quería compartirte cuáles son las páginas que trabajo y que me parecen a mí más rentables y espero que te sean de utilidad espero que tengas felices ganancias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!